Ava Max, Christmas Without You Emisión cultural, traducción para su conocimiento en idioma castellano Luces en el árbol bajo la nieve caída Te acercas un poco más cuando el invierno es frío Ahora no puedo esperar a que estés a mi lado Todos los mejores regalos, sí, simplemente no puedes comprarlos Donde quiera que vayas, iluminas la habitación Espero que vuelvas a casa pronto Porque no se sentirá como Navidad sin ti Desearía que nos besáramos bajo el muérdago Las estrellas en el cielo simplemente no pueden igualar tu brillo Ahora no puedo esperar a que estés a mi lado Estaremos calientes junto al fuego toda la noche Quiero abrazarte mientras suenan las campanas Quiero que estés aquí mientras el ángel canta Los días son perfectos cuando te tengo cerca Mi único deseo es que estés aquí Donde quiera que vayas, iluminas la habitación Espero que vuelvas a casa pronto Porque no se sentirá como Navidad sin ti Donde quiera que estés, iluminas la luna Espero que vuelvas a casa pronto Porque no se sentirá como Navidad sin ti Sin ti Sin ti podríamos estar afuera Bailando bajo la luz de la luna Viendo el cielo rodar bajo nuestras cabezas Podríamos estar adentro tratando de cantar Bien las líneas riendo hasta caer de la cama Así cuando me despierte el día de Navidad Espero que lo primero que vea sea tu rostro Donde quiera que vayas, iluminas la habitación Espero que vuelvas a casa pronto Porque no se sentirá como Navidad sin ti Donde quiera que estés, iluminas la luna Espero que vuelvas a casa pronto Porque no se sentirá como Navidad sin ti It won't feel like Christmas without you